Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo, como vais a ver ahora, aquí, lo que yo he terminado de escribir, va dirigido a los alumnos de primer rebachillerato, pero bueno, como sabéis que se hace o se dedica bajo licencia Creative Commons, puede ser utilizado por cualquier alumno, por cualquier compañero, por cualquier persona que se vea, o se sienta interesado a tocar este campo, ¿no? Bueno, estoy una guía de trabajo, porque hubo algunos alumnos que me preguntaron si los vídeos que estaban subidos había que chapárselos, o había que verlos, o había que tomar apuntes, bueno, pues la idea es que se vayan viendo, creo que tres o cuatro, aunque aquí lo que vamos a hacer va a ser ir, bueno, pues, todos los días que tenemos clase, tenemos clase, recordad, un mes, martes, mixtos y jueves, yo iré, bueno, pues, explicando con un vídeo nuevo lo que sería cada uno de estos apartados, o cada uno de estos elementos que agrupen una serie de contenidos de estabilidad didáctica, ¿no? La introducción, bueno, pues, con lo que vimos ayer, que serviría, ¿no? Entonces, mañana, empezaríamos con lo que serían las ventajas del comercio internacional, ¿no? Hay una serie de ventajas que también, bueno, pues, hablamos un poquitín ayer de ellas, pero vamos a ir tocándoles poco a poco, ¿no? Entonces, habría la posibilidad de que nos conectásemos en directo, pero, bueno, a lo mejor en ese momento estáis conectados con otro profe, o estáis haciendo otra cosa, o lo que sea, entonces, yo seguiré subiendo los vídeos, lo que sí, por favor, ponedme las dudas que tengáis debajo, por si hay que hacer alguna aplicación nueva, o lo que sea, ¿no? Y ser serios, porque, bueno, ya sabéis que no sabemos, desgraciadamente, el tiempo que podemos estar en cuarentena, ¿no? Entonces, mañana tocaremos ventajas del comercio internacional, luego hablaremos de la ventaja absoluta de Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo, ahí hay dos vídeos bastante completos que podéis ir mirando también, hay un ejercicio sobre la ventaja absoluta y ventaja comparativa, que está también bastante bien realizado a Volcana, factores de ventaja comparativa, y luego lo que sea proteccionismo. Bueno, aquí pongo esta brecha, conscientemente, porque dependiendo de si la cuarentena es muy larga, o acabamos pronto, pues a lo mejor no nos da tiempo de llegar, incluso hay, pero, si llegamos ahí, plantearíamos la otra parte, que sería la balanza de pagos, hacer una unidad nueva, ¿no?, una unidad didáctica nueva, que fuese la 12, que fuese la balanza de pagos, porque básicamente la balanza de pagos es un instrumento de contabilidad nacional, en el que, bueno, pues se miden, o se contabilicen, va a la redundancia, las importaciones y exportaciones con el resto del mundo, ¿no? Entonces, quizás, dependiendo de cómo vaya desarrollándose la clase virtual, y cómo vaya desarrollándose la cuarentena por el COVID-19, bueno, pues, planteemos romper en dos, o hacer todo en un tirón, yo creo que quizás mejor sea romper en dos, ¿no?, porque, bueno, pues, iríamos más holgados. Lo dicho, pues más o menos accesores, empiezo, estoy subiendo, hago vídeos desde las 11 y media aproximadamente, estoy, son la 1-10, sobre media mañana empiezo a editar los vídeos y subo luego al canal, los miráis, cualquier duda que tengáis, ponéis debajo, y, bueno, pues, eso aparte, sabéis como siempre que llevo un acicate para la nota final de la evaluación. Gracias por vuestra presencia, esperemos que no nos aburramos mucho ninguno, un abrazo y hasta el siguiente.